El 3 de enero de 1990, el nombre René de la Coba se propaló a los medios noticiosos al ser el agente de la DEA encargado de arrestar al recién depuesto general Manuel Antonio Noriega. Noriega se mantenía refugiado en la nunciatura apostólica desde el 24 de diciembre de 1989, producto de la invasión estadounidense del día 20 que buscaba removerlo del poder. El 24 de diciembre, en la víspera de la Nochebuena, se da a conocer que el general Manuel Antonio Noriega se refugia en la nunciatura apostólica. Unidades especiales del ejército de los Estados Unidos rodearon el área y no permitían la llegada de personas curiosas ni tampoco de periodistas. A pesar del renombre que obtuvo esta agente de la DEA, su reputación se fue al piso pocos años después. Si te interesa saber cómo terminó cayendo en deshonra, sigue viendo el resto del video. El agente René de la Coba tuvo la tarea inicial de registrar las diferentes propiedades que poseía Noriega, incluyendo una de sus residencias en la cual se encontró el 22 de diciembre de 1989, nada menos que unos 6 millones de dólares en efectivo. Además, se hallaron de igual forma tarjetas de crédito y armas de diversos calibres. Este personaje, quien se unió a la DEA en 1983, empezó su carrera policial en el departamento de la policía de Margate, donde trabajó durante 8 años de manera impecable. Sin embargo, todo eso cambió para mal en la primera mitad de la década de 1990. El 25 de marzo de 1994, la opinión pública se enteró que de la Coba es declarado culpable al obtener 760 mil dólares en dinero proveniente del lavado de dinero del narcotráfico, todo esto mientras era agente de la DEA en el área de Fort Lauderdale. Mary Butler, fiscal federal del caso, dijo que de la Coba aceptó el dinero de presuntos narcotraficantes el 17 de julio de 1993. Él estaba supervisando una operación encubierta en la que agentes de drogas se hacían pasar por lavadores de dinero para narcotraficantes. De la Coba había aceptado 3 millones de dólares de los presuntos traficantes y lo entregó al gobierno. La investigación inició a mediados de octubre de 1993, luego que un banquero notó que de la Coba había depositado una cantidad sustancial de dinero en una cuenta bancaria. Después de 45 días de pesquisas, el agente acordó declararse culpable en el mes de diciembre y cooperar con los investigadores. Firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que la oficina del fiscal de los Estados Unidos se comprometió a recomendarle una sentencia de dos años y acordó no presentar cargos contra su esposa, Teresa de la Coba, quien también era agente de la DEA y dijo desconocer de la actividad ilícita de la que su esposo fue parte. Según el acuerdo de culpabilidad, la pareja tuvo que renunciar a la DEA en diciembre de 1993. Asimismo, se acordó pagar la restitución total del dinero que René de la Coba obtuvo de modo indebido. Paralelo a ello, tuvo que pagar una multa de $25,000 dólares que fue impuesta por el juez federal del distrito, Donald Graham, quien le ordenó que comenzara a cumplir su condena de dos años en prisión el 25 de mayo de 1994. Como siempre, esperamos que este video lo hayas encontrado interesante. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que estés pendiente de futuros videos. Muchas gracias por vernos. ¡Está hoy y nos ha acabado! ¡Está hoy y nos ha acabado!